Cinco policías se encuentran en proceso de recuperación tras ser heridos de bala el 7 de enero, durante un ataque por supuestos campesinos en una región en el oeste del país que se encuentra bajo estado de sitio, informó el gobierno guatemalteco. Los policías fueron atacados en el municipio de Nahuala, en el departamento de Sololá, unos 150 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala, en una presunta emboscada donde murió uno de sus compañeros, el inspector Mauricio Canahui. Los cinco policías tienen impactos de bala en alguna de sus extremidades, pero su estado de salud es estable, según la citada fuente. Los policías heridos son Carlos Segura Rosales, Verónica Bucuc, Jaime Arana, Miguel Sik y Brenda Chocahuac, según precisaron las autoridades. El presidente del país, Alejandro Yamatey, no se ha pronunciado al respecto del ataque, que dejó además otra docena de policías heridos a pedradas, junto con dos fiscales del Ministerio Público lesionados.